André Marín ofrece disculpas por filtrar audio de Chucho Martínez. Luego de encender una bomba en redes sociales, el periodista André Marín ofreció disculpas a través de su misma cuenta de Twitter, en la que filtró un audio de Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca, en el que aseguraba que Chivas no tenía dinero para fichar a Víctor Guzmán. Se mostró arrepentido por exhibir a ambos directivos. Por esa razón, André Marín aseguró que es uno de los peores errores de su carrera y se puso a disposición para cualquier comentario de cualquiera de ambos mandamases. Y es que después de subir un video, con lo dicho por Chucho, André Marín lo borró en cuestión de minutos, lo que despertó la suspicacia de sus seguidores. Con información de Alejandro Velázquez.